Ma niña y niña de amare, ma niña y niña de amare, debaixo de tu bandera no me queiras sordores. Yo nací en Ovecés, yo nací en la ribeira, traigo mar a todo el mar, traigo a porta de las mareas, que me tocan los motores como todo el cabal, yo venía a dar lindo mundo en la ciudad para navegar. Niña no hay de unos caminos, yo, mi padre, yo, mi madre, no tiene más que dejarme y yo pienso más dejaré. Y no puedo, no haré, yo, mi cantarú, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no haré, yo, mi cantarú, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Los piratas, los despachos, pintan rosas, podrecidas, de bobojo, y o gran sol, y o que al país, de bobojo. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña. Y no puedo, no seré a palamere, que me encanta, hay una pocha tan pequeña.